Hola hermanos, me llamo Ricardo Santos González, yo soy de México, Oaxaca. Hace cuatro o cinco meses acepté a nuestro señor Jesucristo el Todopoderoso. Aquí estoy en la iglesia Bichón Bautista, con los hermanos que están acá, con los americanos. Aquí está el hermano Rona, que es mi pastor, y los demás hermanos también. Antes estaba yo en un lugar tan oscuro que no podía yo salir solo, pero gracias a Dios que me sacaron a este lugar, tan horrible que yo estaba. Ahora me tiene en su casa, dirigiendo canciones, alabando a nuestro señor Jesucristo y estoy muy contento de estar aquí con los hermanos americanos.